Si te vas a ir conmigo, cariño lindo espero que no me falles que yo te paso buscando apenas muera la tarde para llevarte a un fundito que hice para brindarle es un rancho campesino alejado del camino cerca un mataparro grande allí vivirás conmigo hasta que Dios nos la guarde como dicen a lo pobre pero no va a aguantar hambre porque afortunadamente soy un hombre responsable y jamás te irá a hacer falta aunque sea tu cocho y carne por el camino de ida tendrás mi vida una noche inolvidable mientras que mi caballito se irá trochando incansable rumbo al hogar prometido alejado de tus padres donde el amor de los dos con la bendición de Dios será ser inagotable sé que vamos a tener miles de dificultades pero pase lo que pase nada para que nos separe vamos a mostrarle al mundo que allá hayan adversidades nuestro amor estará siempre dispuesto a enfrentar los males aquel ranchito llanero lo va a encontrar con todos sus macundales un tinajero en la entrada llenito de agua potable un fogón con sus tres topias, ollas, platos y manares una troja repletica de maíz blanco y amarillo y arroz empacado en costales tras de la casa la leña que corten unos guamales que hay en la costa del caño donde trampeo los guarales por eso si un día el mercado se escasea por faltas reales no me afano porque ahí mismo me puedo comer un bagre en el patio no hará falta sus cien gallinas, pavos comunes y reales un capón en el chiquero pa' la manteca y la carne un jagüey con lavadero y el puesto pa' que te bañes pa' dormir tendrá un chinchorro que hice marcao con tu nombre y también mis iniciales ay no digamos que duermes con todas las comodidades pero si pasan las noches más o menos agradables al lado del ser que te ama y que hoy se atreve a jurarle que así existan más bonitas no te irá a cambiar por nadie conmigo no tendrás todo pero tampoco pasarás necesidades aunque ve que soy un hombre que no tengo cantidades pero si pienso contigo formar un hogar estable donde a punto de trabajo procuraré que el progreso cada día se haga notable para poderte brindar una vida saludable porque eso es lo que merece una mujer intachable que sin poner condiciones ha decidido entregarme un amor que antes ninguna había querido brindarme mañana serás la dueña de aquel fundito rodeado de árboles frutales que pare en un rinconcito del llano de Casanare donde invertí unos ahorritos en tierras y en animales allí podremos los dos si nos lo permite Dios ver a nuestros hijos grandes formados con sanas costumbres que hacen seres honorables orgullosos de su tierra, de su crianza y de su sangre por eso ya no querido, mañana voy a internarme en medio de tus sabanas y de ahí no pienso marcharme